¡Buenos días, mi amor! ¿Cómo amaneciste? Bien, mami. ¡Con las mañanitas que andamos de París! ¡Obrita, morita, de tu madre! El don de la vista es sin duda el más preciado. La posibilidad de ver un amanecer, observar una familia jugar o simplemente leer un libro nos parece lo más natural. Sin embargo, son miles los niños que nacen ciegos o con debilidad visual, así como miles los jóvenes y adultos que sufren degeneración de su vista por enfermedad, accidentes o vejez. Mi nombre es Mauricio Buitrón, de Fondo Unido y United Way México. Somos la institución aliada para Grupo Orlegui y en este caso específicamente para Club Santos Laguna, para todas las acciones de responsabilidad social. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Emma García, de Destellos de Luz, y ella es mi compañera. Mucho gusto, soy Janet Barbosa, coordinadora aquí en Destellos de Luz del área educativa. Hola, soy Emilio Rante, jugador de Club Santos. Hola, soy Ulises Rivas, jugador de Club Santos. Adiós. Ok, agarra el pan, adelante a tu derecha, más adelante. Para abrirlo, a tu mano izquierda. Un rey. Un rey. Un rey. Un rey de juguete. Un rey chavita. Muchas gracias. Ah, dale, prensa. Un rey. ¿Eso es el aguacate? Sí. sin duda valorando como antes mencionaba las cosas sencillas que hacemos y no darlas por sentado porque para muchas personas no es algo con lo que puedan contar día a día. Las instrucciones nos sirven mucho en la comunicación. Hay veces que uno, dependiendo de la posición en la que juega, tienes que ordenarle al que está adelante, salir o pararse de alguna forma para tapar alguna línea de pase y él, digo, a lo mejor no la está viendo pero tiene que hacerte caso porque tú eres el que tiene mejor referencia. Muchas gracias a Destellos de Luz por haberme enseñado tanto estos siete años y medio porque le ha dado luz a mi vida por muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!